Como están metidos todos estamos aquí con un nuevo video de ver el canal esta vez de Fall Guys y voy a cambiar el audio porque a la mañana se me estresa un poco la música Nice, listo Es una mejor canción, no? Entonces amigos aquí vino a la temporada, no? a la temporada 1 Que de Fall Guys amigos que pues a la mañana dice Fall Guys temporada 1 Ok aquí está mi personaje Ok pues dice ah pues se me antojo hacer Yo perdía una jugadita no? porque no he jugado nada de la temporada de hecho nomas instale el juego y ya Ya no se me antojo pues vaya Entonces vamos a pues a empezar no? con esa saga Entonces amigos aquí tengo pues mis cosas de me detuendos pero aquí vamos a mostrar el pase Entonces aquí está el pase es el de color, es un color romántico Corona, calzas Oye, voy a soltar un poquito de cosas no? porque quiero ver bien Ok aquí está el orco Quiero ser un poco más medieval, no sé que onda no? según yo Que no van a dar esto, un bufón, un bufón, ajá Saludo Tenso, que más, que más, que más? Ah más colores, ah está chido este color, está chido Tres coronas, nice Bufón Mil quinientos elogios, tengo muchos elogios, sinceramente muchos elogios Ok bufonesco, cruces, tres coronas, bronce, enano anciano Ok que más, 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 hago una rapidita no? porque la voy a valer todo Ok está chido este, y pues ya, o sea no hay mucho, ya nivel 40 no sé, está más o menos no? Ok entonces vamos a lo que, a lo chido no? que vamos a jugarnos unas, tres partidas depende, si la ganamos ya de una, vamos a jugarnos unas tres o dos partidas y ya, con eso está bien Porque el video lo que ya está cortito, no? pero ya quiere enseñar la temporada, vaya Aquí está la tienda, ya, jeje Entonces vamos a jugar, ok, de hecho, vamos, aquí están las selectorias de shows, que ya están entendiendo muy bien que onda Es el show principal, no? que es el original, toda la ronda de Fall Guys, en un gran sorteo Y está también este, que es el festival de circuitos, son los circuitos, siempre circuitos, preparados, listos y ya Así que vamos a jugar dos partidas, una en la, en el festival de circuitos y las otras dos tal vez sean la normal Vamos a festejar circuitos y a esperar la, la partida Aprovechando que estoy buscando partidas, amigos, eh, les digo que, suscríbanme en el canal, que lo compartan el video Porque pues, los videos, intento hacerlo lo mejor posible, me trago mucho, es cierto, pero, me vale caca Ya luego, ya, ya luego vemos que hacemos, no? Ensayo más un video o algo para el estilo, no? Pero ahorita, pues, es nada más que lo pueden enseñarles de una, entonces, acá, acá Porque, lo que nada más, está chido, reacciones, no? Entonces, pues, ya, ok, ya faltan, ya faltan poquitas personas, nice Y, pues, también los mismos que me siguen en Twitter, en Twitter, porque ahí hago dibujos Eh, ya llevo tiempo que no publiqué nada, bueno, de hecho, ayer, nomás puse una publicación Que, que era, que quería entrar al, de este dibujo, que, deje en pregunta, más o menos, como se llamaba, es que, sinceramente, no recuerdo muy bien el nombre Ojalá, iba, iba, iba a llegar a entrar, pero, pero, no recuerdo muy bien Ok, ya voy a empezar esta caca, nice Ojalá no se me llegue el internet, nice Ya quiero Fall Guys con Boys Chap Ok, nice, empezamos esta caca Con, con mi, con la skin del boxeador, no? Te pasa, es mucho que no juego Fall Guys, de hecho Ya lleva su tiempo, porque, ya me empezó a aburrir, sinceramente, el juego Es que, sinceramente, el juego está chido, pero Entre el punto, te empieces a aburrir, porque Los niveles son muy repetitivos, se podría decir, ¿sí me entienden? Y, pues, no Ahora, es cierto, amigos, me metí al de circuitos, no? Según yo Si no, pues, le hago, miramos que anda, no? Cambiamos de show Porque no entendí muy bien que anda Quise a festival, festival de circuitos O sea, no entendí muy bien que anda con eso Bien ¿Será como quien llega primero, o algo así, o qué? Bien, 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 bien Ay, me caí, va insana Bien, bien, bien Ay, mira, eso es nuevo O, tal vez, no, quién sabe, no? No me acuerdo Ok, yo no recuerdo que estaba eso ¡Quítanse! Noo, malditos 25 Ok, sí clasifico, sí clasifico Sí lo hago ¡No te pases! ¡No! Yo me golpeé una pelota Ni de cacas Aparece, pero quiero que la gané Piénsala, a verte ¿Ves? Por eso no regreso a Fall Guys Ok, no importa Ya me entienden Ok Pero en festival de circuitos no sé que tenga de nuevo O sea, ¿no? Show principal, ¿no? Vamos a show principal, de bueno Festival de circuitos A ver qué onda O sea, este día normal, ¿no? Espérate, ¿qué? A mí me sale festival de circuitos ahora, ¿qué? Ya no estoy teniendo ni cacas, así que, o sea, a ver qué onda Por mientras es lo que empieza la partida, ¿no? Voy a ver uno de sus memes Lo que es que ya no lo vamos a hacer Como por supuesto, en el lugar del grupo O sea, el lugar que se dice mayor es posible Amigo, estoy pensando en... ¿Cómo se dice, amor? Yo tenía un clan, ¿no? Un clan de... cómo se dice Se llamaba Wolves of War Con un amigo Y pues lo dejamos, ¿no? no sé que era una mía anécdota, no, porque estoy aburrido, teníamos un clan, ¿no? Vinci Dorris, ya teníamos hasta, no sé, predecieron las camisas y no sé qué onda, y ya, pues, entró el momento, a mí me empezó a aburrir el clan, y él, pues, no sé si, no sé si él también empezó a aburrir o algo así, y ya, dije, ya no, ya no, ya no, ya no queríamos, ¿no? Que sea antes sí estaba aburriéndonos roto, y pues, y pues ya, una mini historia, ¿no? De un clan del cual se ha ido, entró gente, sí entró, sí llegué a entrar a varia gente, nos llamamos los Wolves of War, estaban chidores, Team Wolves of War. Yo, de hecho, yo actualmente le había dicho que, que sí volvíamos, ¿no? Pero él me dijo que, que, no, no le dije eso, le dije que, que yo quería estar en el clan, o sea, yo quería volver, pero, pero, por mi propia cuenta, lo que sí le había dicho, no me acuerdo muy bien, y él me dijo, pues, que está bien, ¿no? O sea, que yo me encargarla solo, era lo que me refería yo con él, y pues él me dijo que estaba bien, ¿no? Pero luego como que ya, como que ya no quise, y ya. Entonces, como que ya no volví a decir otra cosa más, y ya. Pero ahí está el crack, y le mando el saludo, ¿no? Al, al Joel, al Joel Papu. Yo, es cierto, eh, me, me, me recuerdo que, que me decía mucho a mí, que no, que le mandara saludos, ¿no? En los, en los videos. Y yo, pues, como muy buena persona, no los, no los mandé, no mandé los saludos, de hecho. Que iba a mandar saludos, eh, en muchos videos pensaba mandar saludos, pero no sé, me da vergüenza, pero, a ver, te me da la caca, porque ya. ¡Bum! ¡Ah, brum! El test clasificado ha cambiado, ahora se ve más HDI. Nice. Pero yo digo, amigos, que ahí, pues, eh, pues, aprovechando, no, pues, o sea, eh, 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 le mando saludos a, ah, sí, a él. A ver, soy de la mierda, soy bien rebelde. Ayer te le mando saludos a Mariana, que esa nunca le mandé saludos, de hecho, cada que diga una persona, le voy a contar una mina anécdota, no de su vida, pero voy a contar, que, eh, me dijo que, ¿desde qué video? Recuerdo, uh, desde los, desde yo que sé, de los 20 videos, supongo, eh, ella me dijo que iba a mandar saludos, o sea, yo como muy buena persona, no se lo mandé, porque, eh, no sé, primero que todo me da pena, y segundo, eh, eh, quién sabe, ya era nada más porque, porque sí, ¿no? Pero ya ahorita ya se los mando a la pibarda, así que ahí lo mando un saludo, bien chido, ¿no? Vaya, que, eh, caracal que me gana por cuanto a una edad, creo, porque, pues, ahorita va en la prepa y ahí yo voy en tercero, así que, jaja, la superado, ¿no? Vaya, porque, pues, sí, ¿no? Todos saben que en tercero, pues, bueno, de hecho, no, ya, ya no puedo decir nada porque como está el COVID, yo digo, qué fácil va a ser en tercero, y yo sé que ya está más tiempo en la secundaria, a mí se me está gustando secundaria, en primero y segundo, en segundo, duré como segundo, tercer trimestre y ya, o sea, ya, ya me fui, bueno, no, en tercero ya estoy todavía en la secundaria, pero ahorita está en línea y, pues, no tiene mucho chiste. Eh, también, ¿cómo se dice? Ah, no te pases, ¿qué onda con esa caca? Oh, caca, mira, ponen aquí, ah, se me va la voz, tipo, hola, ese idea, nice, se te cae un libro, hasta es que viene truco, un chido de risa cajera, como de esos, y ya vale, caca, me va a quedar aquí, me va a quedar aquí, ya, ok. Pero, digo, amigos, ¿qué quieres decir? Yo se me olvidó. Ah, sí, cierto, que, ah, sí, y otro saludo, que es para Alicia, Alicia, que es también de una edad más grande que yo, bueno, prepa, eso, vaya, no. Que le mando saludos porque preguntas y respuestas, eh, ella, pues, quiso. Y, pues, nomás le mando aquí, pues, su mensajillo, ¿no?, de que, de que no voy a hacer, tal vez, la pregunta y respuestas. Lo voy a hacer, pero, tal vez, a través de Twitter o algo, porque, eh, pues, porque nada más, o sea, es, como que casi nadie le entró a eso. O, bueno, es que también lo pregunté en un momento, ¿no?, porque eran como las 12 o algo así, y yo, pues, de la muerte, pues, lo pregunté en el peor momento, vaya. Entonces, pues, pues, les digo, amigos, que, pues, que sí, pensaba, no, pero nada, le dije, ay, no, ya me aburrió, pero de perdida le voy a mandar un saludo, porque, pues, le dije, te voy a mandar un saludo. Y, casi siempre los nombres que van a escuchar aquí van a ser puras mujeres, porque, sinceramente, pues, fueron las únicas que le pregunté, estaban conectados, están conectados, y yo, pues, pregunté, ¿no?, porque soy bien humilde. También le mando un saludo a Maite, que, que ella también me ha ayudado con preguntas, que fueran interesantes las preguntas. Y, ¿qué más te puedo contar? Ah, pues, ella es de mi edad, de hecho, de mi mismo saludo. Me cayó rotísimo, ella, es chida, es chida. Y es mi único comentario. Siguiente. Le mando un saludo a Allison, que ella, pues, sería mi mejor amiga de la secundaria. Ah. Se llama la voz bien roto, tipo. Que es mi mejor amiga de la secundaria, y, pues, ahí está, ¿no?, ahí. De hecho, o sea, yo le digo cago a mamá, porque, pues, estoy enojado. Pero sí, me cae roto, me cae roto, es una rotada, de hecho. De hecho, además, amigos, el 11 de noviembre es su cumpleaños. El 11 de noviembre es su cumpleaños, amigos, así que lo vamos a celebrar por, tal vez no por aquí, pero voy a hacer el video de yendo a su cumpleaños. Si ella quiere, vaya, mejor dicho, ¿no? Si ella quiere, hacemos el video, si no, pues, no. Pero ya fácil lo pongo en Twitter o lo que sea. Bueno, en Twitter no, me gusta poner cosas así. Me gusta poner más cosas como de, ya saben, dibujos o cosas así, porque a eso voy, ¿no? A menos que salgo, a menos que ella quiera, bueno, ahí voy a ver, voy a ver qué hago. Pero de momento, no. De hecho, voy a ver mi cara por primera vez, si es que lo vuelvo a hacer. Pero, dale, carajo. Ok, valiendo. ¡Quítense! Tipo, no se quitan, o sea, lo voy a... Tenía épico que se quitaran a la... Tipo, la voy a perder, o sea, no. Pero ya le mando saludos a Allison acá, que el 11 de noviembre es su cumpleaños. Así que, pues, así es. Pardo todavía, pero a ver si voy o si no. Como está COVID, no me gusta. Hay que cuidarse, no vaya. A la mierda, tipo, no puedo subirme. Para mí es el peor nivel que ha pasado en todo su vida. No me gusta. Sigo, sigo, sigo. No quiero que me caiga por el bordecito que está ahí. Es que sí... Sí me agarré. O sea, ustedes miraron, tipo. Sí me agarré y no me dejó. ¡Ey! Esto se puso en camino. Estás batalloso por la forma en la que te subes. Nada, la voy a perder, amigos. Nada. Ni de cajas. Nada. Salve. Volver. Pues digo que... ¿Qué más saludos puedo mandar, amigos? Porque no recuerdo bien si le pregunto a alguien más. Según yo no. Si... Si ya, pues, a alguien más... O sea, recuerden que a Mariana, a la que saludé la primera vez, pues ahí ya le debí alto saludo. Porque no te pases. O sea, ocho años. Literalmente. Unos ocho años, obviamente no. Pero... Les digo que... Que no. Le puse a invitar jugadores por accidente. Pero les digo, amigos, que... Vaya. Es una batalla. Entonces, amigos, pues... Es que dejamos el video de hoy acá. Que, pues... Conté unas anécdotas bien cacas, de hecho. Ni fueron anécdotas. Pero... Quise hablar, ¿no? De perdida en el gameplay, ¿no? Entonces, amigos, espero que les haya gustado, pues... La primera temporada. Que, sinceramente... Ya le doy un... De 1 al 10. Un 7. Así es. Un 6, mejor dicho. Porque... Lo que me enojé ahorita. Porque no te pases. No tu nivel. Está llena de... Estaba muy random el nivel. No me gustó. Bueno, como cualquier nivel de Fall Guys, ¿no? Entonces, amigos, pues... Nos vemos en el siguiente video. Compártelo. Denle like. Suscríbanse. Y... Vayan a mis redes sociales. Que es solamente Twitter. En la... Abajo de la descripción. Espero que vayan a pedirme dibujos. Pues... Me apoyen con... Seguidores rotisimos. Y, pues, amigos, llegamos al 21 suscriptores. Así que, pues... Poquito, pero mucho. Así que, amigos... Pues... Nos vemos en el siguiente video, ¿no? Adiós. Bye.